Escucha amada mía Enferma tengo el alma y herido el corazón Ya para mí las aves no cantan sus amores Ni vierte en su perfume la aurora matrina Y el típido arroyuelo que bulle entre las flores Tu rostro peregrino refleja en su cristal Que triste amada mía los días amanecen Que lentas son las horas que estoy lejos de ti Para calmar la duda que tormentosa crece Acuérdate herme linda, acuérdate de mí Para calmar la duda que tormentosa crece Acuérdate herme linda, acuérdate de mí Una vez que la ley se ha desagradado En el día de la vida, acuérdate de mí No, 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 no. Si te ha desagradado, acuérdate de mí No, 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 no No, 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 no. Seré tu piel amante que solitario llore Al recordar las horas de dicha y de placer Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora Tus ojos dos luceros fijados hacia mí Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora Tus ojos dos luceros fijados hacia mí